En esta cuarta jornada iniciamos la jornada con un proceso de interculturalidad que lo llamamos así porque era aportar semillas de cada uno de nuestros territorios y realizar el proceso de siembra aquí en territorio de la Casa Nómades el cual fue muy enriquecedor porque se vivió la experiencia de compartir con los demás compañeros y de explicar de pronto las vivencias que tenemos y el compromiso que tenemos con renovar la vida para la vida y para el cuidado del territorio. Hoy vinimos a hablar un poquito de las partes generales de la agroecología de los pueblos que es como donde nos estamos moviendo y concretándolo un poquito en las propuestas de las escuelas campesinas de agroecología de los centros de fortalecimiento campesino y de territorio de escuela y concretamos un poquito el tema de los planes de producción agroecológica planes de intercambio, de transformación y de capacitación y ya en una segunda parte tocamos específicamente el tema de la cultura y nuestros pueblos específicamente la cultura quimbaya sobre nuestros orígenes y como venimos siendo un pueblo cristal que recoge de los pueblos andinos, de los pueblos mesoamericanos y de los pueblos amazónicos La clase de la mañana fue una clase llena de conocimiento llena de ancestralidad y de historia El profesor Guillermo nos habló de los orígenes indígenas de dónde nos originamos nosotros de la trayectoria que las culturas indígenas han tenido y de cómo ellos a través de los años se han combinado, se han conjugado y han formado nuevas civilizaciones como ellos formaron su civilización y comenzaron a sacar desde esa formación varias actividades, varios silos estaban los guerreros, estaban los chamanes estaban los artesanos, los que hilaban estaban los que comenzaron las construcciones es que fue una clase tan chévere que no sé, me quedo como cortas de palabras y de algunos conceptos de cómo las lenguas, de cómo nosotros el final de la clase o sea, fue cómo nosotros la actualidad descendemos de unos antepasados que tiene una profundidad, unas raíces mucho más allá de la conquista española o de esos términos de cómo ellos desde esa civilización tan antigua ya tenían conceptos y conocimientos tan avanzados que uno ahorita se queda pues nosotros ahorita no somos nada Hoy iniciamos en la tarde con la clase de humanismo social y planes de vida digamos que en este último encuentro de este año 2024 estuvimos haciendo un repaso de todos esos temas tan importantes que hemos visto a lo largo pues de las diferentes jornadas vimos qué era un plan de vida recordamos algunas preguntas que ya habíamos hecho antes que era cómo hacer el plan de vida con quién hacerlo cómo a partir pues de las diferentes participación de la comunidad o territorio y las personas con las que convivimos pues podemos sacar diferentes aspectos y principios digámoslo así que son principios y valores que van a servir para generar digamos una planeación o tener una perspectiva a futuro para continuar y generar una ruta de cómo vamos a actuar tanto personalmente como en comunidad y pues que eso sea muy alineado a los principios que tenemos con nuestro territorio con las diferentes digamos actividades que podemos tener y que sean muy muy alineadas a la armonía con todo lo que nos rodea y para que así mismo pues en esa armonía que podamos desarrollar nuestra vida justamente pues pueda tener un propósito muy común y que pues genere digamos también una paz alrededor pues de estas preguntas estuvimos hablando y mirando cómo desde los diferentes territorios pues es posible generar planes de vida y hoy en la clase de comunicación territorial y transformadora estuvimos viendo diversos temas demasiado interesantes e importantes en el proceso de comunicación territorial y comunitaria pero en especial vimos algo de suma importancia el cual es el storytelling que es un término que se ha incorporado en la academia pero que es algo que realmente se viene haciendo desde hace mucho tiempo desde los territorios populares entre bueno entre otras zonas y entre otros grupos poblacionales se podría decir que vienen incorporando esto y bueno eso es lo que vimos lo que nos enseñaron los profes además que nos enseñaron algunas estrategias para nosotros incorporarlos dentro del proceso de comunicación desde nuestros territorios desde nuestras organizaciones y estuvimos mirando la relevancia de esto posteriormente hicimos un ejercicio el cual era responder de forma creativa y a través del storytelling la pregunta para nosotros ¿qué es Paz con la Naturaleza? en donde hicimos cinco grupos y donde muchos presentaron de forma muy digamos muy creativa y muy al estilo del storytelling respondiendo a esta pregunta ¿no? ¿qué es Paz con la Naturaleza? en mi grupo lo hicimos de una forma también muy creativa contándolo como si como algo narrado pues digámoslo así y expresábamos que para nosotros Paz con la Naturaleza implica cambiar el relacionamiento que tenemos con ella y cambiar el pensamiento que tenemos en cuanto a la naturaleza y verla como algo propio de nosotros bueno los temas que hemos venido tratando primeramente han sido muy importantes y desde desde mi persona desde mi enfoque como profesional en comunicación social ha sido bastante fructífero debido a que a que estamos conociendo como que un enfoque diferente de la comunicación ya que el enfoque que nos dan en la academia al llegar al llegar acá al territorio es un enfoque más como para la gente menos político y más para la gente entonces el día de ayer trabajamos tema de la creación de storytelling y otro tipo de productos comunicacionales que nosotros podemos utilizar para de una u otra forma ser transmisores de ese mensaje que queremos llevarle a la gente de nuestro territorio de nuestro departamento gracias